¡Muy buenas peñas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, os voy a enseñar Tenemos componentes electrónicos en el cual no sé quién es el genio que le pone pues esta silicona para adherirlo mejor y claro, ahora yo quiero cambiar esta placa y como todo está bien agarrado pues a ver, ¿cómo lo quito? ¿Qué está con todo eso aquí? Porque si nosotros cogemos a la fuerza bruta pues no podemos llegar a cargar la conexión y es peor remedio que la enfermedad y encima nos podemos llorar Pues bueno, hoy te voy a enseñar el truquillo para poder sacar esto fácilmente sin cargarte nada y la solución es muy fácil Necesitas algo de presión, por ejemplo y un bastoncillo, por ejemplo, mojado con alcohol isopropílico El alcohol isopropílico disuelve de madera muy bien esta silicona que está puesta aquí No sé si es silicona, yo le llamo silicona Yo le pongo las cosas a mis nombres y ahí vamos, y simplemente tenemos que untarlo Mira, voy a intentar darle ahí que a ver si puedo grabar y enseñaroslo a la vez Este aquí, bueno Si no se puede No se puede Ahí, ahí, uy, qué malo estoy viendo No se puede ver Ahí Leña, qué mala perspectiva tengo A ver, os voy a enseñar el resultado final mejor Vamos, es dándole un poquito y se va disolviendo y se va sacando Fijaros, no sé si se aprecia bien En este, por ejemplo Ya lo he separado Y en este de aquí también lo he separado Vamos, no lo disuelve como si fuera mantequillas y se derrite Pero se va dando lo suficiente como tú, por ejemplo con un alicate de precisión o lo cual sea poder separarlo y así en abrirlo ¿Eh? ¿Pedazo de truquito? Pues bueno Ahora me detengo quitándole todo eso a toda esta placa La peña Si te ha gustado el vídeo ya sabes darle al like suscríbete al canal y darle a la campanita para futuros vídeos como este Nos vemos en el siguiente Hasta luego Suscríbete ¡Gracias!